Un pedazo de barrio Y el misterio de adiós que siembra el tren Un ladrido de perros a la luna El amor escondido en un portón Y los ojos robando en la laguna Y a lo lejos la voz del pantoneo Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán ellos donde andará Barrio de tango, que fue de aquella juana La rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Un coro de silbido allá en la esquina El codillo llenando el almacén Y el teramón de la juanita vecina Que ya nunca salió a mirar el tren Hacia y baja tus noches barrio de tango Con las chatas entrando al corralón Y la luna chapaleando sobre el fango Y a lo lejos la voz del pantoneón Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Barrio de tango, luna y misterio 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 Barrio de tango, luna y misterio